Leonardo Silva Revisorio 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 Estaba pensando yo en estos días cuando mi hijo aprendió a montar en bicicleta. Mi esposo y yo le conseguimos una bicicleta y duró parqueada un año. Nunca quiso tocarla, hasta que un día decidió que quería sacar la bicicleta al parque y aprender. Se montaba en la bicicleta y miraba hacia el piso, miraba a todas partes y obviamente el balance no funcionaba y se caía. Mi esposo le dijo, tienes que mirar hacia adelante, enfocarte. Y cuando las familias y mis amigos, que están regados un poco por todo el mundo, conocieron que estaba aprendiendo a montar en bicicleta, prácticamente el proceso se volvió una resolución de debate de la ONU. Desde España decían, no, eso hay que botarlo y que él aprenda solo. Desde Colombia decían, no, es que se tiene que, te tienes que imaginar Gabriel, te tienes que soñar que puedes montar en bicicleta y lo vas a lograr. Desde Paraguay decían, no, es que te hay que ponerle pantalones cortos o si no los pantalones largos se le van a enredar en la cadena. Y mi hijo fue absorbiendo toda esa información y poco a poco llegaba más lejos y llegaba más lejos. Y después de varias caídas y algo de sangre, bastante sangre, logró dominar el arte. ¿Y por qué traigo esta historia hoy? Porque es una historia de ambición. Es una historia de tener un deseo y conseguirlo. Y ambición, señores y señoras, es lo que necesita la región para poder lograr la escala y el impacto que tantas vidas necesitamos mejorar. Pero no es una ambición de cualquier manera. Es una ambición que tiene que estar orientada en tres aspectos. Y yo se los voy a contar hoy. Primero, intencionalidad. Es tomar la decisión de que queremos hacer las cosas de una determinada manera. Volvamos al ejemplo de Raquel con Atlas. Atlas es una compañía de energía renovable que construye parques en América Latina y el Caribe. Están acostumbrados a reclutar fuerza de construcción que tiende a ser masculina. Pero para dos parques que construyeron en Brasil, decidieron que querían descubrir una nueva fuerza de trabajo. Y entonces decidieron, tuvieron la intención de entrenar y reclutar a mujeres en el manejo de electricidad, en el montaje de paneles, en labores civiles en el terreno. Los resultados, 530 mujeres. La mayoría de ellas, que se autoidentifican como negras, fueron parte de la construcción de estos dos parques. Esto es equivalente al 13% de la fuerza de construcción utilizada en esos parques. Y se compara con menos del 3%, que es la representación femenina en el sector de la construcción en Brasil. Se estima que de aquí al 2030 se van a crear 15 millones de empleos verdes en la región. Tengamos la intención de que una parte de ellos se vayan a mujeres. Tengamos la intención de que 50% de estos empleos de calidad, mejor remunerados, vayan a ellas. Segundo aspecto. Enfoque. Y es que el que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho. Los problemas que tiene la región, los retos son múltiples, los vimos. Tenemos embarazo adolescente, tenemos violencia de género, tenemos brecha salarial. Hay que enfocarse en un problema estratégico y resolverlo. El ejemplo de la iniciativa de paridad de género de Costa Rica. Decidieron enfocarse en el problema del cuidado. ¿Y por qué el cuidado? Porque es que resulta que tres cuartas partes de las necesidades del cuidado en América Latina y el Caribe, las atienden las mujeres. Tan es así, que cuando llegó la pandemia y estas necesidades de cuidado se exacerbaron, el grupo de mujeres que salió en mayor número de la fuerza laboral fueron las mujeres mayores de 20 años con hijos pequeños. He ahí un problema estratégico. Entonces, ¿qué hicieron desde la iniciativa? Nos contaban, hicieron un programa piloto. Ocho empresas diseñaron un mecanismo de cofinanciación entre las empresas privadas y las familias. ¿Los resultados? Sabemos que desde 2019, 1.220 niños se han beneficiado de este programa. 1.220 niños cuyas madres, como nos decían en el panel, están tranquilas yéndose a generar un ingreso en una actividad productiva porque saben que sus hijos están siendo cuidados. Este programa ha tenido resultados tan positivos que ahora se está hablando de, de alguna manera, legislarlo para volverlo un programa de cubrimiento nacional. Eso es escala, señores y señoras. Tercer aspecto. Perspectivas diferentes. No podemos pretender que los resultados sean diferentes si seguimos haciendo lo mismo. En América Latina y el Caribe, más del 82% de los puestos de decisión en los espacios públicos y privados los tienen los hombres, un grupo homogéneo. ¿Esto por qué es problemático? Porque estamos como seres humanos predeterminados para analizar y juzgar lo que nos rodea desde nuestras propias experiencias y vivencias. Porque cuando es un grupo homogéneo el que está tomando decisiones a nivel de planes de desarrollo, a nivel de políticas de evaluación de crédito en los bancos, es muy fácil que se nos escapen esas historias diferentes a las nuestras. Volvamos un poco a la historia de Maite Logrenzo, que las acabamos de escuchar. ¿Qué tal traer uno a la mesa una visión como la de Maite? que decidió que era importante generar los datos que evidenciaban la brecha de financiamiento entre los negocios fundados por personas negras y sus contrapartes blancas. Y se dio cuenta que había una brecha ahí. ¿Qué tal traer una Maite que pueda visibilizar esa oportunidad a la mesa? Y que pudiera también visibilizar la oportunidad de negocio que representa atender las necesidades de crédito de las más de 45% de empresas lideradas por personas afrodescendientes en Brasil que quieren y no pueden tener acceso al crédito. O traer otras mujeres que puedan visibilizar la oportunidad que es atender las necesidades de las más de 70% pymes lideradas por mujeres que no pueden acceder al crédito. Y visibilizar de nuevo la oportunidad de negocio para la banca, para los fondos de inversión, que puede ser cubrir la brecha de financiamiento de 93 mil millones de dólares en la región que representan las pymes lideradas por mujeres. Eso, señores y señoras, sería escala. Yo los invito a que seamos ambiciosos. Yo los invito a que nos subamos en esa bicicleta. A que tengamos la intención de llevarla muy lejos. A que nos enfoquemos en un problema estratégico. A que nos alimentemos y traigamos a la mesa visiones diferentes. Es así como vamos a lograr un impacto a escala. Es así como vamos a lograr cambiar las vidas de las poblaciones diversas en nuestra región. Muchas gracias. Gracias.